Me dan auténtica vergüenza. Llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo, pero la verdad es que cada vez lo iba alargando un poco más porque estaba esperando a que la bola se hiciese un poquito más grande. Hay mucha gente que me ha dicho que no haga el vídeo, pero he decidido hacerlo igualmente. Y de hecho el vídeo no lo hago por mí, sino por todos los creadores de contenido en general. Y sí, soy uno más de los que va a hablar de los haters. Pero es que de verdad que creo que las redes sociales han llegado a un punto que han perdido la más absoluta humanidad. Y es una pena. Hago ese vídeo porque conozco un montón de gente que le encantaría crear contenido, pero no lo hacen por miedo a la crítica. Y estoy de acuerdo en que no hay que tener miedo a la crítica, sino todo lo contrario, utilizar esa crítica para intentar mejorar cada día más. Pero es que lo que sucede en las redes sociales no es crítica, es algo vergonzoso. En el poco tiempo que yo llevo creando contenido, por lo menos para las redes sociales, llevo muchísimos años creando contenido, pero en el tiempo que llevo para las redes sociales he tenido la grandísima suerte de haber llegado en menos de un mes a más de 110 millones de visualizaciones, que es una auténtica barbaridad. Pero voy a comenzar con el dato positivo, y es que de esos 110 millones de visualizaciones, hay 5 millones de ellos que han sido likes, que han sido me gustas en los vídeos. Y además de eso, hay aproximadamente unos 40.000 comentarios, insisto que en menos de un mes. Y de esos 40.000 comentarios, posiblemente el 75% de ellos sean buenos, o al menos bromas o críticas, constructivas o sin más, simplemente comentarios que no tienen ninguna trascendencia. O sea, por lo tanto, la realidad es que yo estoy muy contento con el apoyo que he recibido y lo agradezco infinito. Y creo que esto es un poquito la línea general para casi todos los creadores de contenido. Pero luego hay una parte, que es pequeña pero la hay, que me dan auténtica vergüenza. Me gustaría enseñaros algunos de los comentarios que yo he tenido que soportar en este, insisto, mes, aproximadamente, poquito más de un mes, ¿vale? Y son solo algunos, hay otros que los he tenido que borrar directamente porque eran realmente ofensivos y no hice captura de pantalla, ¿vale? Os voy a enseñar solo algunos. Os voy a leer literalmente, ¿vale? Bueno, aquí no tuve que contestar yo directamente, aquí la comunidad se le echó encima directamente, cosa que agradezco una barbaridad. No sé a cuento de qué viene hacerme este ataque de si he sufrido insomnio alguna vez. Por desgracia, creo que como casi todo el mundo, un momento en mi vida, no he dormido bien y he necesitado cierta ayuda para intentar dormir de alguna manera. Este es uno de los vídeos más populares que tengo, que es el de cómo dormir en menos de un minuto. Y bueno, hablo de una técnica que yo he utilizado y que a mí me funciona. Otro me dice, este a mí no me conoce, tardo cero coma en quedarme sopa donde menos te lo esperas. Ja, 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 qué complicados somos. No, no le conozco, pero es la manera que tienen de hablar tan despectiva de, este a mí no me conoce. O sea, yo creo que por la calle no vas diciendo a la gente, este, este, otro, no sé, ¿eh? Yo creo, vamos, mi punto de vista. Otro me dice, más sueño y aburrimiento me dio escucharte antes de que digas tu secreto, que eres gay. Francamente, gay además lo escribe G4Y, me imagino que para que no le baneé a lo mejor el filtro de... Este comentario creo que era de Facebook, no me acuerdo, así de TikTok o donde sea. Pero bueno, me imagino que es para que no se lo baneen. Lo primero, no sé si intentas decirme gay como insulto. Francamente me daría lo mismo ser gay o no. En mi caso no lo soy, pero francamente me daría igual. Pero aparte de que creo que es un comentario bastante homófobo, no se ha cuento de que cuando yo estoy haciendo un vídeo del motivo que sea, viene intentar insultar, sinceramente. Y luego hay otra serie de vídeos que pongo por aquí, las capturas, pone no pensar en tu careto, qué dice este tío, qué payaso, y luego ya el remate, ¿no? Que hay otro que dice, vete a mamarla, payasa de mierda. Bueno, entonces, creo que estas son las críticas que he tenido que soportar en menos de un mes. Entonces, no me quiero imaginar lo que están teniendo que soportar otros que a veces que llevan muchísimo más tiempo. Vale, como digo, estos son solo algunos de los enebros que otros directamente los he tenido que borrar. Y sé que muchos estaréis pensando qué es lo que hay, que si decido subir un vídeo a las redes sociales, pues que tengo que aguantar este tipo de cosas. Bueno, pues lo siento mucho, pero no. También decido salir todas las mañanas a la calle y no creo que tenga que estar aguantando si voy paseando por la calle comentando el tema que sea, con quien sea, que alguien me tenga que ir diciendo, quiero ver desde ahí, o sea, tengo que aguantar tu careto o vete a mamar la payasa de mierda. O sea, francamente, creo que se está perdiendo todo en las redes sociales. Y evidentemente, puedo aceptar críticas, acepto las críticas, me considero una persona que en general acepta bien las críticas, como a todo el mundo. Hay veces que le pueden gustar más o le pueden gustar menos, pero siempre intento encontrar el lado positivo de esa crítica, pero lo que no acepto son las faltas de respeto. O sea, eso no lo soporto. Y creo que sinceramente hemos llegado a un punto que es, pues, es tremendamente horrible que no tenga que soportar insultos simplemente por el hecho de haber creado contenido y querer difundirlo en las redes sociales, ya sea como de una manera profesional, como puede ser también mi caso, o simplemente como entretenimiento, como puede ser el de muchísimas otras personas. Y de nuevo, volviendo un poco al comienzo del vídeo, vuelvo a repetir que este vídeo lo hago por los generadores de contenido en general. Lo hago por los que actualmente lo hacen, pero principalmente por aquellos que han dejado de hacerlo por culpa de las críticas o por aquellos que no se atreven por culpa de esas mismas críticas tan destructivas. Y dicho esto, me gustaría pedir, por favor, que este vídeo lo compartáis, que lo comentéis, que lo guardéis, que le deis a me gusta, que hagáis todo lo que sea para que se convierta en un vídeo viral, pero ultra viral, que llegue al mayor número de personas posible. Si os lo pido, de verdad, por favor. Y no lo pido para mí, no lo pido por mí. No lo pido para ganar yo seguidores, porque de hecho es muy posible que con este vídeo pierda algunos miles de seguidores. Pero no pasa nada, porque si hay gente que se quiere ir porque no le ha gustado este vídeo, bueno, pues no pasa nada. Estaré encantado de que dejen de seguirme en las redes sociales, sea en las que sean. Intentaré seguir generando contenido de calidad para captar nuevos seguidores y nuevas personas que estén interesadas en este contenido. Pero sobre todo quiero que se haga viral este vídeo para que aquellas personas que están intentando joder, porque no hay otra palabra, sino joder a los demás, dejen de hacerlo y empiecen a sentir un poco de vergüenza por ese ataque tan gratuito que hacen en las redes sociales. Y a todos los que criticáis y comentáis los vídeos, sean críticas positivas o negativas. Gracias, porque si lo hacéis con educación, gracias, de verdad. Porque las críticas están para aprender y precisamente yo he aprendido muchísimo de muchísimas críticas negativas, pero constructivas que se me han hecho. Entonces eso lo agradezco infinito. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao, chao.